¿Está listo Mario? El mundo entero te puse a tus pies Todos los viernes una rosa y un clave Cuando te fuiste no pude ni pensar ¡Mejor me acabo este tequila! No podré te olvidar Sentimiento roca fue que esta noche, carnales ¡Go! Por la ventana solo te vi partir Me quedó este dolor quemando todo dentro en mí No me imagino la vida sin tu amor Me dejaste arrastrado, ahogado en el alcohol Dime cómo puedo hacer para que no te pueda olvidar Si solo conociera la única razón Por la que huyes sin ninguna explicación Todos esos fotos en nuestra habitación Reflejan los momentos de tu gran actuación Esa sonrisa de acto profesional Y todos esos estés que no puedo olvidar Siempre creí que todo lo ha puesto Será tan normal ¡Tan normal! Abrir los ojos hasta ver qué guardar Mejor escuchar con el raro esta canción Ya te quiero olvidar Ya te quiero olvidar Tú me dejaste de amar Ahora tú vas a pagar Me llevas la soledad Eres tú quien jugó Que de mí se burló Yo te voy a demostrar Ya te voy a olvidar Bring it on, pata ¿Es el Bueno? ¿PHRQ? ¿Si? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Así ¿Por qué? No ¿Por qué? Ahora resulta que quieres regresar Pensabas que esta tonta aquí te iba a esperar Mira mujer, no pierdas más tu tiempo Punto final, yo ya no me trago más tu cuento Siempre creí que todo lo deseo Era tan normal Abriendo los ojos hasta ver que fue dolor Mejor escucha toda esta canción Ya te quiero olvidar, no me dejaste de amar Ahora tú vas a pagar, me llevas la soledad Eres tú quien jugó, quien te vio y se voló Yo te voy a demostrar, ya te voy a olvidar Ya te quiero olvidar, no me dejaste de amar Ahora tú vas a pagar, me llevas la soledad Eres tú quien jugó, quien te vio y se voló Yo te voy a demostrar Yo te voy a olvidar Oh, yeah Oh, yeah Eres tú quien jugó, quien te vio y se voló Yo te voy a olvidar Yo te voy a olvidar